El tipo de algo cósmico no son universales. Por el de hecho le fue bastante bien. Más de 20.000 visitas y más de dos... Más de 2.000. Sí, suele pasar. Cuando haces cualquier otro formato de vídeo, no tiene casi comentarios, pero comentar en plan... Yo puedo asegurar que con vídeos que tienen visitas muy parecidas, pero que uno es hablando de un top, o es hablando de tal, o es hablando de esos cuatro, no tiene ni la mitad de comentarios que tiene un versus. Los versus es que traen mucho hateo. Plan de gente que a lo mejor se ponen a discutir entre ellos y se motan un hilo de comentarios entre ellos de 200, 400 comentarios peleando si gana este, gana aquel, esto nos cala tanto, esto nos cala no sé menos, llamándote idiota, llamándote no sé cuántos. Yo solo esto lo he visto dentro del mundo del anime, solo lo he visto con los versus, con nada más. Versus, escalas, ya me entendéis. Como muchos vaticinaron, se venía una guerra en los comentarios. Y hoy en este vídeo veremos algunos muy buenos y otros no tan buenos. Sin más preámbulos, esto es, respondiendo comentarios de Saitama, no puede ganar la Goku. Muy respetable tu opinión, aunque difiero, en mi humilde opinión, Saitama ya con su poder actual le podría ganar a Goku por varias razones. Uno, los PJ de Dragon Ball no destacan en ningún ámbito físico y son muy inconsistentes. Un ejemplo sería que canónicamente un Goku actual no puede levantar más de mil toneladas, no tienen asanas reales de velocidad fuera de, que superan la velocidad de la luz, no sabemos por cuánto y el que más me pica, y es que Goku Blue puede ser herido de muerte por un ataque de un láser de nivel de una tropa de Frezer. Dos, Saitama supera a Goku en la mayoría de ámbitos, quitando el poder destructivo y el líder de batalla. Saitama es más fuerte, más rápido, más resistente, no sé si tiene más estamina, y es más inteligente. Bien. No estoy de acuerdo con todos los puntos, pero sí que en stats físicos sí que consigo que lo superen. Primero es, ¿de dónde sacas que el Goku actual no es capaz de alzar más de mil toneladas? No sé si te referías a un Goku base, joda. No, se refiere por el torneo del universo 6 versus un universo 7, que Vegeta no podía levantar al robot este que pesaba unas mil toneladas. Se refiere a eso. Sí que es verdad que en las hazañas de levantamiento de peso en Dragon Ball, y esto siempre lo hemos visto, lo llevan como el culo. En Dragon Ball ya se podían petar una luna y no podían levantar 100 kilos. Podía, pero era una hazaña considerable pelear con 100 kilos encima, y eso no es coña. Bueno, 100, 140 o así era. Algunas de las transformaciones básicas del Super Saiyan. Ahora, en cuanto a hazañas de poder físico, en donde en Pejin solo fuerza bruta, encontramos esta hazaña de Goku Super Saiyan 3 destrozando el planeta de Kaiosama de un golpe. Y que no te engañe el tamaño, recuerda que esta cosa tiene 10 veces la gravedad de la Tierra, y que por ello es un planeta muy denso que a su vez hace que la masa del mismo sea bastante inmensa independientemente de que se vea enano. Ya alguien en su día se tomó la molestia de calcular la masa del planeta de Kaiosama, donde teniendo en cuenta la casa y el auto del mismo, estimaron un radio de 15 metros para el planeta. Y usando y despejando la fórmula de la gravedad... Nos da como resultado una masa para el planeta de Kaiosama de unas 330 billones de toneladas. Y el Goku lo está partiendo de un puño. Pero es que es algo lógico, es la fase 3. Estamos hablando de que utilizando todo su poder destructivo, Goku aquí podría ser multisistema solar. ¿Estoy diciendo que es un multisistema solar? Por ahora me parece correcto lo que estoy diciendo. Un golpe pues no es algo tan sorprendente en realidad. Y en cuanto a velocidad, hay una razón por la cual no suelo centrarme en esta, y es porque explicar la velocidad de los muñecos de Dragon Ball es un absurdo. Eh, pues, pues, puede ser que no estamos de acuerdo con el Saitama y Goku, ¿vale? En el versículo. Pero por ahora pasadísimo este hombre, ¿eh? Muy de acuerdo con lo de la velocidad de esta puta mierda. Ok, gracias Luciano. Demasiado rápido. Y cuando la explicas, por lo general, la reacción de la gente es esta. ¡Noooo! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Desde Dragon Ball, el estándar de los muñecos era barajar la velocidad de la luz en los combates. ¡Meh! Bates. Por la velocidad de las técnicas empleadas a temprana época de la serie, sabemos que pueden realizar ataques superiores o cercanos a esta velocidad. En Z, si... La reacción... puede. Un jodido personaje en la saga Saiyajin ya era presumible. El desplazamiento ya más... para mí es Saga... Saga Namix, pero bueno. Probablemente muchas veces más rápido que la velocidad de la luz con un poder de pelea de 16.000. ¿Por cuánto crees que la superaron en la saga de Freezer? ¿Por cuánto crees que Goku la superó cuando se transformó en Super Saiyajin cuando ya tenía un nivel de poder de 100? Para mí, otro problema que tiene Dragon Ball es el tema de los muñecitos. Me refiero... Yo creo que una vez vi una teoría de que, por así decirlo, a más unidades de poder tienes en Dragon Ball, llegaba a un punto que dejaba de importar, por así decirla. ¿Vale? No me responde el Jujelo. No te responde porque, si quieres mi opinión de Goku o Goyo, tienes como 7.000 vídeos hablando de ese puto tema de mierda. Que estoy hasta los cojones porque siempre que lo hablo pasa lo mismo. ¿Vale? Entonces no me apetece hablar del tema de Goku o Goyo, como comprenderás. Porque se ha estado a los cojones. Lo he hablado, no sé cuántos extractos tengo de eso. Pero bueno, llega un momento que, por así decirlo, ya no importa tanto. Y es como más que hacer una línea que se va hacia lo infinito, es como que se va haciendo recta. Y la verdad es que me gustó esa forma de pensar porque llega un momento que la cantidad de números sería tan absurdo que no tendría sentido. Y por eso doy gracias a Super de dejarlo completamente de lado. Ya Z lo dejó, pero Super lo dejó completamente. Y por eso tenemos a personajes como Rossi pudiendo con personajes que son infinitamente más fuertes. Pero infinitamente más fuertes. Que bueno, infinitamente más fuertes. Más fuertes que él y el A1 así derrotándolo. Solo pregunté. Ya lo sé, pero estoy cansado del puto tema. Es que lo he hablado mil veces. 150 millones de unidades. ¿Y por cuánto crees que la superaba siendo un Super Saiyan 3? ¿Por cuánto crees que la supera ahora que tiene el Ultra Instinto? Hablar de qué tan rápido es Goku es hablar de alguien millones de veces más rápido que la luz. Y lo peor es que estoy siendo conservador. Ahora, hay que hacer una aclaración. Y es que esta velocidad es solo en combate. En desplazamiento es menor. Es decir, la velocidad de moverse de punto A a punto B. Pero aún así, incluso tu velocidad de desplazamiento está rota. El comentario decía que no se sabe por cuánto lo... A día de hoy, gracias a lo de gas, es como mejor podríamos escalar la velocidad de desplazamiento. No es coña. Porque antes de eso, queramos o no, los combates de Dragon Ball siempre han sido... ¿Cómo decirlo? Han sido en espacios muy cerrados. Lo que no te permite ver bien la velocidad de desplazamiento. Porque al final, sí. Son series que destruyen universos... Bueno, tal galaxia o todo lo que tú quieras. Pero los combates son siempre en un planeta. Eso hace que, claro, la velocidad no la puedes apreciar bien, ¿sabes? No es como el típico combate que... Oh, te lanzo a otro planeta, te lanzo a no sé cuántos. Así como, por ejemplo, con Beast y Champa, sí que vemos eso. Con Goku y compañía, pues obviamente no. No pueden estar en el espacio. Los personajes de Dragon Ball superan la velocidad de la luz. Bien, en el manga, por ejemplo, se asegura que gas es más rápido que una nave espacial. ¿Por qué esto es importante? Porque las naves de Dragon Ball en velocidad están rotísimas. Por ejemplo, de la tierra de Namekusei, según Bulma, hay 4339 años y 3 meses de distancia. Y a Goku en su nave espacial le tomó 6 días llegar allá. Como no soy un puto físico, le preguntaste a GPT cuál sería la velocidad de la nave de Goku tomando en cuenta la distancia y el tiempo del viaje. Y esas cosas, ahí va a 264.000... Ah, no sé qué tal... O sea, GPT, alguna de estas cosas te suele hacer buenos cálculos, ¿eh? No sé, no sabría qué decir en este caso, pero sí que suele hacer buenos cálculos. Puede ser que sea correcto. 569 veces más rápido que la velocidad de la luz. Y mencionamos que gas era más rápido que eso. Así que ya te das una idea de lo roto que están los muñecos de Dragon Ball. En el apartado de resistencia, se sabe que si estos tipos bajan su ki, pues se los pollan. Esto no es nada nuevo. Pero si mantienen su ki, su resistencia, pues es equivalente a su ki. Así que no. Esto de que Saitama es más fuerte, más rápido, más resistente e incluso más inteligente que Goku es una firma... No, 40 minutos no eran 20 minutos, lo que demoro gas. ¿Alguno se acuerda? Eran 20, no 40, ¿verdad? También es verdad que es lo que digo. No sabemos si es una galaxia o es un universo. En la página web de Dragon Ball pone que es un universo. A mí, como funcionan las 3-3 partículas de Goku y que muchos fueron de la patrulla galáctica, para mí estaban dentro de la galaxia. Así que la galaxia de Dragon Ball se da de enorme, es todo lo que tú quieras. En cuanto al combate, en una pelea Saitama sí o sí va a necesitar de un bufeo para poder sobrepasar a Goku, ya que actualmente no tiene hazañas que lo escalen al nivel del ultra instinto. En este punto está haciendo cierto, y de hecho en el video claramente lo menciono. Para que Saitama le gane a Goku, este debe darle una ventana de oportunidad para que le saque provecho a su potencial infinito. Nuevamente está haciendo cierto. Es más, esta fue la que le aplicó Freezer a todo el mundo. Como lo dije en el video, la victoria de Goku dependerá en si este quiera acabar... Sí, obviamente tienes que repasar las cosas. Eran 20, yo recuerdo 20. O sea, uno se acuerda 100%. ... con su oponente de inmediato. Saitama personaje con una fuerza sobrevalorada. No, la fuerza de Saitama no está sobrevalorada, porque es potencialmente infinita. Si le das una ventana de oportunidad y tempo necesario, puede acoplarse casi que a cualquier oponente. Otro normalito que dice que Goku le gana diciendo que este animal planeta, dejas claro que no sabes hacer versus tampoco. Gente, el arte de no ver los videos en su máximo esplendor, incluso... Suele pasar, ¿eh? Que la gente no vea los videos y te comente suele pasar mucho. Oso cuando dije que el choque de puños con Garou destruyó presumiblemente galaxias, y que para el final del combate el propio... Ojo, te admite que destruyó galaxias, ¿eh? Era ligeramente menos. Bueno... Vente a Prox. No lo sé, no lo sé. Que hay mucha gente que aún así se sigue empeñando con que no destruyó galaxias, ¿eh? Y te montan teorías de que no, lo que hace es que movió la luz de no sé qué, y por eso le damos un hueco negro, pero afecta a la luz de no sé cuánto, si te quedas tú. Hermano, me estás haciendo una teoría aquí que te ha sacado del fondo, del recto de tu culo. Porque claro, desde esa posición no se pueden ver las estrellas... Eh... Y tío... Joder, se come la miniatura. Sí, sí. De hecho, ha pasado. De hecho, miniaturas mías han llegado a poner los cuentos de Twitter de anime, en plan... Una que puse algo así como... Eh... Si eres pobre... No, si eres pobre no opines de anime o puse algo así. Y hubieron contras de Twitter que lo comentaron, ¿eh? Y yo, joder. Pero si digo lo contrario... Pero claro... Eso estuvo... Sí, sé que es superior a Z. Mira, yo veo muy respetable que se debata si Goku o Saitama ganan actualmente uno o gana otro. Yo lo veo bien. En plan, yo no te voy a dar una opinión tan jante, en plan... Gana este y te callas. Para mí gana Saitama, ya lo sabéis. Pero si dices que gana Goku, me parece muy bien. Tienes tus puntos para defenderlo. Pero decir que el de Z le gana... A mí me parece una estupidez. No tiene ninguna hazaña el Goku de Z que se acerque a las de Saitama actualmente. Era podría contraser... Vamos, yo lo veo así, ¿eh? ¿Recuerdas la hazaña que mencioné de Goku rompiendo el planeta de Kaiosama? Pues la hazaña de Saitama partiendo por completo Io y luego expanduando toda la superficie de Júpiter son hazañas muchísimo más grandes y sorprendentes. Ya que tanto Io como Júpiter tienen muchísima más masa que el planeta de Kaiosama. Por ende, esas hazañas requirieron más energía. Eso sumado a lo mostrado por el choque de puños hace que yo baraje a Saitama por encima de personajes como Goku Super Saiyan 3 o Gohan Místico, como lo dije en el video anterior. Por lo que mostró Saitama al final de la pelea... Efectivamente se folla la mayor... Saitama no es superior a Z-anime. Yo estoy hablando del manga. Z-anime... Mira, Z-anime lo podemos llegar a debatir. Sabes, Marcos, en el anime de Dragon Ball todo es Cala Universal Plus. Te lo puedo comprar, ¿por qué no? Pero yo hablo del manga. Yo, de verdad, cuando hablo de algo, a no ser que te especificen, normalmente he hablado del manga. La mayoría de personajes de Dragon Ball al final de Z. Yo digo que el Saitama que peleó contra Garou está a nivel del SSJ2 de Gohan sin el brazo roto. Saitama junto con Garou... Me gusta... Tengo que hacer algún día un video de estos, ¿eh? Leyendo comentarios pendejos. Tenemos que hacer un video de esos. ¿Queréis que lo haga alguno de estos? Puede molar, ¿eh? Me hace gracia que sea específico con... Si el brazo roto, ¿sabéis? Me ha hecho gracia. Destruyeron una gran cantidad de las estrellas observables. Nunca se dice que destruyeron galaxias. Solo apagaron una parte de nuestra galaxia. O sea que ninguna galaxia fue destruida. Saitama actual no le llega a los talones a ninguna de las múltiples formas de Boo. Super Boo fue capaz de abrir varios portales espaciotemporales con un grito. Y no habló de la ocasión en donde hizo algo similar en la habitación de... Sí, lo voy a hacer. Wow. Tendría que poner más rec... Pero vamos, tengo cada uno por ahí que es tremendo, ¿eh? Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Me lo voy a apuntar y lo haremos, lo haremos. Tiempo. No sé de qué exactamente, pero comentarios pendejos, ¿sabes? Plan de los que se inventan poderes así a diferentes personajes. Muchos son Dragon Ball porque al final a la comunidad Dragon Ball le cabría algo bastante. ¿Qué era eso, no? Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Que se inventan poderes, pero poderes del culo, ¿eh? No sé qué por el segundo... ¡Buah! El argumento más tonto que he oído. Hostia, probar... No sé, es que hay muchos. Hombre, el del Yujiro Volador... No, yo creo que es el de... Es que, claro, al Chanti, este... Al Chanti anime se llama... No sé si tomármelo en serio, pero esto que dijo de que el ki te da manipulación de la trama, creo que es de lo más pendejo que he escuchado, pero yo creo que eso es bait. Pero no lo sé, no sé cómo tomarme a ese hombre. Mokibu fue capaz de llegar al planeta supremo en instantes, siendo que este planeta está fuera del macrocosmos, y para hacerlo con pura velocidad es necesario pasar mínimo tres espacios tiempos distintos. Ese, por ejemplo, pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, que Kusibou... Que trasciende... Es universal, porque hay un comentario que te dice que está en una dimensión completamente diferente a la nuestra, por ejemplo. Esa, esa... Esa yo la he visto. De Kusibou es universal porque te dicen que está en una dimensión superior a la nuestra, cuando se refieren que es más fuerte, más rápido y todo eso. Esa también fue tremenda. Yujiro Volador está roto. Yujiro Volador... Eren y Musa multiversal, esos también son muy buenos. Esos también son muy buenos. La habitación del tiempo, de infinita, pero no infinita. La habitación del tiempo es de tamaño planetario, es de tamaño de la Tierra. De hecho, para mí, teoría propia, las habitaciones del tiempo son del tamaño del planeta de donde estén. Para mí eso es teoría mía, ¿eh? No está confirmado, pero yo tengo esa teoría. De Kusibou es infinita, es también buena. Para nada estoy de acuerdo. Como lo venía mencionando, para mí, en esta pelea, Sektama ya era más poderoso que un Goku, un Super Saiyan 3, un Gohan definitivo. Incluso la paro superior a un Bu Gohan absorbido, por lo menos antes del bufeo bestial que sufrió Sektama en la pelea. En cuanto a la destrucción que causó el choque de puños de estos dos, pues se debe tener en cuenta que se toma el poder de Sektama elevado al cuadrado. Esto es una jodida locura en escalas de poder. Y es lo que te quiere hacer ver el manga, ya que te muestra un vacío donde no hay nada, no hay estrellas, no hay galaxias. No hay nada. Poderme despresticiar esta hazaña es perder mi tiempo. Ni cada uno ni si estamos en los lados ni siquiera están cerca. Bueno, yo lo veo relativo. Teniendo en cuenta que tienen esta hazaña, después tienen un crecimiento exponencial, sobre todo Sektama, en cada uno menor, pero tiene ese crecimiento. Yo creo que lo veo bastante relativo. Que hay varios comentarios que nos afirman que la fuerza de Sektama es infinita y demás, pues yo se lo compro ya lo universal. Pero bueno, con alguno lo que quiera. Porque es un momento donde el manga quiere dejar... Más que si la habitación del que entrenó Freezer confirma que sí es infinita, no creo que se nos muestre, así que... Karen, claro, el nivel máximo de destrucción de la obra, por lo menos hasta ese momento. Ahora, viendo tu comentario, voy a tocar el tema de la velocidad de Kid Buu. Esta está rota como la de todos los muñecos de Dragon Ball, pero esa velocidad que mencionas no tiene... Sí, eso como he mencionado, Kid Buu lo que hace es teletransportarse. ...tiene fundamentos porque el personaje en esa escena usa la bendita teletransportación. Por cierto, Kid Buu no es galaxia, no tiene ninguna hazaña de tal magnitud en el... ¡Ojo, eh! ¡Basadísimo este hombre, eh! ¡Joder, me está cayendo bien! Galaga Zendokai se llama, me está cayendo bien, la verdad. Mira que no estábamos de acuerdo con el verso en sí, pero me está cayendo bien. Manga, esta afirmación solo se sustenta por agregador del anime. Y en cualquier caso, esto lo habría hecho en varios años. Ya que estoy, Kid Buu es una de las versiones más débiles del personaje. Solo por encima del Buu gordo y del Buu flaco. No sé qué... El Buu flaco, eh. Esta transformación está muy olvidada de Buu, eh. Yo me acuerdo que había gente que lo llamaba el Buu africano, tío. O el Buu venezolano. Esta transformación está muy olvidada, pero incluso en los juegos te diría, ¿no? Es un Buu que nadie recuerda, porque tú cuando te pones a hablar de Buu, nadie recuerda este Buu. Y es el Buu más diferente, quiero decir, tiene hasta un color diferente. Pero nadie, nadie puto recuerda a este Buu, eh. Literalmente. Es como la gente puede tomarle la palabra al Buu. También es verdad que duró muy poco, ¿no? ...duró supremo vende humus. Digo que el choque de punos de Goku y Bills es una incoherencia y esto es poco aparión del otro. Y Goku no es débil, pero Garou Cósmico le gana. Solo veas en qué tan realmente fuerte es Garou Cósmico. Así se llama, porque ultraintinto Garou lo copia y lo perfecciona. Solo digo eso y ya. A ver si entend... Bueno, Garou Cósmico le gana lo veo más debatible. Lo que sí es verdad es que Garou tiene formas de matar a Goku aún sin ganarlo. Pero bueno, en suya se va a meternos en otro ver el canal. Dime, estás diciendo que un choque de puños que destruye estrellas y galaxias es más que uno que pone en peligro la existencia del universo que contiene todas las estrellas... ...y todas las galaxias. Leyendo tu comentario también me doy cuenta que supongo que haces alusión a este video. Y me parece un video genial. Sin embargo, al... Ese es de Polakman, creo. Sí, ¿no? Sí, ahí pone Polak. Ese video creo que de hecho lo hemos visto, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Vale que lo hizo, se le olvidó mencionar las limitaciones de Garou. Porque sí, este las tiene. Primero, sabemos que Garou puede copiar los stats de su oponente. Por ejemplo, si uno tiene 5 de fuerza, él lo copia y tendría 5 de fuerza más el plus de perfeccionar ese 5 de fuerza. Sin embargo, si el oponente que tiene es capaz de aumentar violentamente una y otra vez su fuerza, su habilidad de copiado se ve mermada. Cualquier personaje que sea capaz de aumentar violentamente su poder es capaz de superar la capacidad de... Es que había un huevón que escala a caza multiversal. Y aquí logró hacer temblor la fortaleza infinita. Ya es que se empeña en que la fortaleza es infinita, pero déjalos. Mimetismo de Garou y ganarle de un solo golpe. Es literalmente lo que pasa en su pelea. Y en cuanto a que puede copiar técnicas, eso no es algo nuevo en Dragon Ball. Majin Buu, por ejemplo, hacía... No, para nada. En Dragon Ball, desde chiquito, Goku ya con una... te copiaba la técnica, ¿sabes? Eso es algo muy habitual en Dragon Ball. Ya fácilmente. Hasta Goku lo hace. Con solo mirar una técnica es capaz de... Garou con relación a Matagoku. No, no lo... Diría que no, al menos a corto plazo no. Porque teniendo en cuenta que Goku ha peleado en el límite y en el límite de la atmósfera, ahí digamos que la relación pasa más. Así que podríamos decir que a muy largo plazo quizá, porque al final los Saiyans tienen debilidades muy humanos, pero en corto plazo ni de coña. Más que... ... o al menos crear su propia versión de la misma. En cuanto a copiar el Ultra Instinto, ya vimos lo que le pasó al último pendejo que trató de copiar el poder de esta técnica. No hay certeza en que Garou puede... Eso es que es verdad, pero... Teniendo en cuenta que Garou es más artista marcial, le veo con más posibilidades que Moro a copiarlo, por así decirlo. Recordamos que al final el Ultra Instinto está muy ligado al tema de las artes marciales. No por nada, Rossi tenía esas bases del Ultra Instinto. Así que si me preguntarais, ¿Garou podría copiarlo? Pues no te lo podría asegurar, porque al final no hay nada claro. Pero más que Moro, por ser ese rollo artista marcial, te diría que sí. Pero vamos, eso ya es opinión mía. No puede utilizarla, porque incluso si pudiera entenderla, en el manga se deja en claro que él mismo no puede realizar habilidades que superen sus poderes, porque si lo hace, se muere. El video está mal. Para hacer un versus tienes que analizar las asanas actuales de cada personaje, y actualmente Goku no ha hecho las asanas que ha hecho Saitama. Dijiste en el video que los versus que están en YouTube solo lo hacen para desprestigiar a Goku. Tú mismo lo hiciste, pero con Saitama, sin tener ningún argumento sólido. Hay gente que se toma muy a personal los versus, eh. De verdad, pero muy a personal. ¿Qué tal? No y válido. Desprestigiar a Saitama. Desprestigiar a Saitama. Yo, que le di un jodido nivel de Super Saiyan Dios, que por como menciono en el video tiene una hazaña universal, me está diciendo que yo desprestigio a Saitama. Cuando lo estoy escalando a nivel universal, y tras de eso le sigo sumando su jodido potencial infinito. ¿De dónde mierdas? No lo desprestigio, creo que es una... Vale, lo escala bien, diría. Sacas que yo estoy desprestigiando a Saitama. A ver si aprendes a ver los videos completos antes de decir que están mal hechos. O posiblemente... También le digo una cosa, señor. La gente se va a inventar cosas de ti, pero completamente. A mí me ha pasado. Yo he visto comentarios en canales tirando a ser un poco haters míos que dicen algo así como que yo dije que Yujiro estaba al nivel de Raditz. Que creo que eso viene porque en un video comentamos que Yujiro Volador le ganaba a Raditz o algo así, seguramente. Pero hay gente que se tomó eso en serio y lo difunden por ahí como si lo hubiera dicho de verdad. Y que vamos, y más cosas. Me quedé con esa porque esa se me quedó marcada porque fue en plan ¿Pero cuándo he dicho yo esto? Realmente es que en tu mente decir que un personaje es nivel universal y que tiene potencial infinito es desprestigiar a un personaje. Ahora dilo sin llorar. No, porque yo no me callo como una puta. No me callo como vosotros. Yo te voy a dar una sana mayor. En la de Cosmic Garou, Saitama, Saitama. Se enfrentó a Dios y el limitador de Saitama. Si se enfrenta a Dios, su limitador. Se pone al nivel de Dios y no me salgas con Goku. Le puede ganar a Dios, bro. No es literalmente una incoherencia. ¿Cómo? ¿Se enfrentó a Dios? Saitama se enfrentó a Dios. Este señor creo que está hablando de Saitama Terra 2. El fan... Sí, el fanfic este. Otra cosa. Hiren en el manga pudo superar a Goku con el ultra instinto a base 2. Yo quiero volar a los universales, ¿verdad? Es verdad, eso es canon. Yo quiero volar a Goku un ami. Tal cual, tal cual. Este señor... Creo que el X Gabo este está hablando del fan manga de Saitama, ¿sabes? Que es ese que se enfrenta a Goku. A día de hoy, Saitama no se ha enfrentado a Goku. ¿De dónde sabe Yujiu Volador? Pues de un... Reaccionamos a un vídeo que no me acuerdo. Era de... Ay, del pavo este que hablaba de Baki, tío. Pero de hace mucho tiempo. Pocheco 3D o algo así. Y tenía un comentario de que le comentaban de algo de que Yujiu podía volar. Y de ahí sacamos el meme de Yujiu Volador. Goh 2 Miku se barre a Goku y le da una paliza porque Garou puede copiar las habilidades. Además, Garou es un maestro en las artes marciales. Y si Goku sabe de artes marciales y Garou puede copiar al ultra instinto, esa es solo mi opinión. Lo de Garou ya lo acabo de comentar. El tipo es muy fuerte, pero olvida las limitaciones que tiene. Sí, los famosos de Wampus Man también hay algunos muy raritos. En todo... Cuando te busques un fanboy te vas a encontrar gente muy rarita. El personaje está lejos de ser universal. Porque no tiene hazañas universales. Ya que carece del poder para realizarlas. Ahora, hay algo que yo te quiero preguntar. Y es... ¿Quién manga de Wampus Man estás leyendo tú? Saitama aún no se ha enfrentado a Dios. Se presume que en efecto, en una pelea con este, pues le va a ganar. ¿Y cuándo lo haga con las hazañas que demuestren esa...? Que creo que una vez vi un vídeo de Pochoclo. Oye, Pochoclo. Mira que hablaba de Baki, pero en uno de estos hablando de comunismo y definir el comunismo. ¿Puede ser que fuera de Pochoclo o esto que funde yo con otro diseño? Creo que no. Creo que era él. Creo que era él. Y dije, uy, se me ha caído un ídolo. Pelea. Saitama, si tú quieres, pues te regana el dios bíblico. Pero hasta que ese momento llegue en la historia, lo que estás diciendo son suposiciones y afirmaciones falsas. Sí, completamente. Hay que ir 100% de la razón, ¿eh? Eso es como si yo afirmara que como Goku debe en algún punto superar a Black Freezer, pues entonces Goku se follaría a Dios, porque yo opino que eso sería lo más probable. El Ki anula Hacks. Creo que tampoco le caí en Chandy. Este es la zona multiversal de Void para darle vino a Goku. Mira ahí. Este no es Rimuru. RinkuCC. ¿No es Rimuru? Creo que sí, ¿no? Void no es multiversal. O por lo menos de momento no ha demostrado serlo. La distorsión que tiene la gente con el poder de este tipo... Void no es multiversal. No, me estoy confundiendo de nuevo. O por lo menos de momento no ha demostrado serlo. La distorsión que tiene la gente con el poder de este tipo es impresionante. Porque lo único que ha demostrado hasta el momento es una técnica espaciotemporal que le permite doblar y manipular la realidad para viajar entre dimensiones. Muy similar, por ejemplo, a lo que hacía Obito, pero con muchísimo más estilo. La cuestión es que Void viaja a una dimensión donde no aplican las leyes del universo. Y desde allí puede visualizar diferentes realidades doblándolas como una especie de burbuja y por medio de un Jutsu especial atacarlas desde afuera. Lo único que estamos viendo es que el tipo puede hacer cortes dimensiones. Bueno, no se lo puede escalar a multiversal. A mí con una cosa que nos pasó... Este... Joder, cómo se van los nombres de la cabeza. Me pasó... ¿Quién me lo pasó, coño? Sigma. Me pasó Sigma. Pues como estaba multiversal no se lo podía escalar por algo del tema de los universos. Me acuerdo que me puse el L y dije, joder, mucho texto. Y sí que es verdad que si todo eso era razón, pues sí, pero yo sí que los cago a un nivel universal, universal, alto, plus, pues estaría por ahí. Multiversal, no podemos llegar a negativ. Genales, nunca se mencionó que puede con sus manos tomar estas realidades y destruirlas. Literalmente la gente lee lo que quiere leer. Es más, para atacar esta dimensión, es decir, para interactuar con ella, debe hacer un Jutsu especial. No es que pueda intervenir y destruir estos mundos paralelos indiscriminadamente si le da la gana. Solo puede atacar desde afuera y utilizando una técnica especial. En todo caso es que hablaría vía hacks. Y al para ello. Ahora bien, si mañana más tarde Void en esta dimensión puede borrar universos, qué sé yo, echándose un peo, pues bien por él. Pero hasta que ese día llegue, el personaje no escala a nivel multiversal. Lo único que sabemos de Void es que es una amenaza superior a Garou, que tampoco era universal. La hazaña del choque de puños se puede desacreditar fácilmente, ya que... Sí, Tony, puedes pasarlo. No sé si da tiempo de reaccionarlo hoy, pero pasamos. Cuando se da el choque de puños, tanto la fuerza de Saitama como de Garou se elevó al cuadrado. Lo que da un múltiplo absurdo a sus verdaderos poderes. Universo observable. Esa hazaña escala a Saitama a nivel sistema solar si somos generosos. No es lo mismo el choque de punos de Goku y Bills, debido a que nunca sea clara que sus poderes se elevaron al cuadrado. En realidad no es una hazaña exagerada teniendo en cuenta que antes Garou lanzó un ataque de rayos gamma. Y el choque de puños como tal no representaba el poder real en ese momento de los personajes, ya que éste se elevó al cuadrado. Pero aún así, hay que tener en cuenta que los aumentos de poder de Saitama se dan de forma exponencial. De allí que siempre escala Saitama por encima de los personajes de Zeta y lo coloca a nivel de un Super Saiyajin Dios, ya que Saitama realmente está rotísimo. Otra hazaña que hizo Saitama, pero que no tomé muy en cuenta en el video pasado, fue cuando viajó en el tiempo. No lo tomé en cuenta más que nada porque esto es una habilidad. Pero teniendo en cuenta que Saitama todo lo hace a poder, técnicamente esta hazaña de volver atrás en el tiempo se podría escalar a universal. El calvito este solo basa todo lo que hace en poder bruto y por toda la paja que tira llenos después, Saitama es claramente universal. Lo que por cierto pone a Garou muy por debajo del pelo, ya que si bien éste conoce técnicas de nivel universal, pues no puede realizarlas porque no tiene ese poder. Perdón, a ver si no me equivoco, pero Garou como tal, más que no poder realizarlo en este momento, es que God se metió por medio, ¿verdad? Pregunto, no voy a asegurar porque ya hace tiempo de esta pelea y no me he puesto a repasarla para hacer ningún vídeo ni nada, entonces la tengo un poco fresca. Fue que God se metió por medio, ¿no? En parte, en parte. Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea de lo que está diciendo, pero ni puta idea de lo que está diciendo. Yo recuerdo que es así, que es que ese God se mete por medio, así que especular que no tenía el poder, God estaba por medio. Sí, God lo quitó el poder antes, ¿verdad? Entonces, sería especular un poco, que no tenía, no tenía. Yo creo que en parte le hace afeitaba aprender eso porque sabe que God se va a meter por medio, pero bueno. Carafos, sacas que se necesitan 150 millones de unidades para destruir un planeta, para que te des una idea de la estupidez que acabas de decir. Ambos, no podía y God intervino. No es que no podía, es que God no le dejaría. Yo es que creo que iba más por ahí el rollo, que God no le dejaba. Estás afirmando que Goku recién se transformó en un de tu... Sería repasarse la pelea y verlo exactamente, pero yo me acuerdo de interpretarlo más como que God no le... Obviamente se metió por medio y le dijo, ¿qué haces, pavo? Te estás reablando contra mí. Y tú eres mi puño, por así decirlo. ...de planetas, después de... Dice que no puede de forma explícita. Bueno, si lo dice... ...de convertirse en un... Usted recuerdo que God intervino, no recuerdo si Garof lo dice de forma explícita. Puede ser, puede ser. Super Saiyajin. Con 10.000 de poder en Dragon Ball ya eres un destructor de planetas, según las guías oficiales de la serie. En cuanto a fuerza física, ya mostré lo que Goku podía hacer en Super Saiyajin 3. Imagínate la fuerza de ese Goku en fase de Dios. Parece que no entienden que a puño limpio el Goku puso a temblar su universo. Y por cierto, como veo que a los fans de One Punch Man les encanta eso de la destrucción de planetas, les voy a dejar este clip de Bills para que, no sé, se hagan la paz. Bueno, creo que esto es solo de la línea, diría, pero obviamente Bills puede hacer esto. Goku es más fuerte que Saitama, pero dudo que lo vaya a vencer ya que Goku suele dejar que sus oponentes muestren todo lo que son capaces de lograr. Es prácticamente imposible que se vean como amenazas. Incluso si están obligados a matarse en combate, a Goku se la sudaría y seguiría disfrutando la pelea XD. Así es, como Saiyajin que es, a Goku le gusta enfrentar a oponentes fuertes, mientras más fuertes, mejor. Por su personalidad, un combate amistoso sería el escenario más posible. Como lo dije en su momento, en este contexto, al saber el potencial de Saitama, a Goku le haría ilusión ver qué tan fuerte puede ser Saitama por su potencial infinito. Y en esta situación, pues Saitama polla. Sin embargo, esto es un versus. ¿Qué gracia tiene poner a los personajes a pelear si no los vas a poner a pelear en serio? ¿Para qué vas a poner un combate donde los personajes... Los personajes pelean a medias, pues obvio que se van a besar y se van a volver amiguitos. Para tener un versus decente, los personajes se deben ver como amenazas para que vayan con todo. Esa es la jodida gracia. Y si van con todo desde el inicio, Goku tiene todas las de ganar, porque en Power Scaling, el tipo está en otro jodido nivel. No tengo ni puta idea de si Sonic le gana a Goku, pero por alguna razón... Sí, Sonic le gana a Goku. Sí, sí. Sí, bueno, el Archie Sonic este al menos sí. Sí, sí, eso es cierto. Más que nada porque ese tío reseteaba universos corriendo pollados así. Samba, dio mucha gracia tu comentario. Con el tema de Superman voy a suponer que es lo mismo con Sonic. Los personajes de cómic no manejan un solo olor. Según qué historia Superman será tan fuerte como lo necesite la situación o siempre puede irse al solo a hacerse un par de pajazo y verguiarse a Madoka si quiere. Honestamente, cuando se habla de personajes de cómic, se pueden sacar a muchos personajes que le ganan a Goku. Saitama al nivel del Super Saiyajin Dios, siendo generosos apenas y roza el nivel de Zey perfecto con suerte. Idiota tiene plenos derechos a seguir siendo idiota allí donde... Me gustan los fragmentos que pueden estar tan graciosos. Pero conmigo que no... A ver, es un buen análisis, la verdad. ¿Tan otro estaba Sonic? Ese Sonic sí. Pero es que Sonic tiene no sé cuántas cómics también. Sin embargo, a veces pienso que sobre exageran las peleas en Dragon Ball. Yo también dejo de decir que Sonic le gana a Goku. Que sí, que sí. Archie Sonic sí. Que no sabéis hasta dónde es que el Archie Sonic. Que sí, que sí, que sí, que no es coño. Archie Sonic. Vamos, creo que se llama así. Sonic. Esa mierda está rotísima. Esa mierda... Vamos, tenía... Reseteaba universos solo corriendo. Podía recorrer diferentes universos. Universos infinitos, ¿eh? Plan, solo corriendo. Y se iba de uno a otro. Plan... Archie Sonic está muy roto. Pero claro, eso es de los cómics. No eso de los videojuegos. Es un Sonic completamente diferente. Popeye le gana. Obviamente. Popeye le gana a todos. Me refiero, dicen que ese choque de puños pudo destruir el universo, cosa que pierde sentido ya que en la batalla de Bills contra Goku en modo Dios, atraviesan y tierra chocan puños y no causan tal destrucción en la tierra. Está claro que Goku es un ser muy poderoso en anime, pero es... Ah, el sonido, no, obviamente el sonido de las películas, no. Es obviamente... No, 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 no. Me cuesta creer todo lo que dicen ya que no se nota en las peleas. Tienes toda la razón. Por la escala de poder de los personajes, las peleas en Dragon Ball se sienten inverosímiles, ya que los muñecos no demostrarían tener... Sí, esto lo hemos hablado siempre. Siempre ha estado la excusa de no controlan su poder o literalmente, y esto no es coña, se lo menciona en el manga, de que lanzan los ataques hacia arriba, plan los Kamehameha y demás, hacia arriba, para que no den a la tierra. Esto se nos dice. Pero claro, el problema es cuando te viene, por ejemplo, un Broly, que ese, ni controla, ni maneja, ni se fija en lo que destroza, se la suda todo porque se ha vuelto loco y no peta en nada, ¿sabes? Entonces, porque sí, cuando están peleando, ponte, están peleando o entrenando dos personajes como Vegetta Goku o Gohan Goku, lo último que vimos, ¿no? Pues que no destrocen nada, como tal tiene sentido, porque se controlan, tal, pero que este señor no pete la tierra o pete el sistema solar, la verdad que tiene poco sentido, porque este señor no piensa, no tiene raro digno en este momento. Es en plan... ¡Pero de nada! Y ya está, es un Broly en este momento, entonces tendría que destrozarlo todo. Pero no lo hace. Pero bueno. Bueno, tampoco lo voy a echar la culpa a Dragon Ball, porque esto es algo que pasa en muchos mangas, ¿sabes? Sí que es verdad que Dragon Ball a lo mejor es un caso muy extremo, porque las escalas de destrucción deberían estar en un nivel muy alto, pero... ...poder que tienen. Pero eso no quiere decir que no tengan esos niveles de poder, eso solo quiere decir que... O sea, si no recuerdo mal, a Popeye lo mataron con un borrado existencial, revivió comiéndose un tarro de espinacas, o sea, y fue y le pegó a Dios, o le pegó a su escritor o algo así, era. O sea, un guión a dos continentes, yo es que sé, Popeye está muy roto, de verdad, ¿eh? Las espinacas de Popeye, ojo, ¿eh? Si hacemos un top 5 alimentos más rotos, ¿las espinacas de Popeye son el top 1? Yo creo que sí, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que Dragon Ball es pésimo a la hora de representar a la fuerza de su personaje. Yo creo que Dragon Ball es más exagerado, o se comenta más, pero pasa con todos, pasa con todos, obviamente. Los combates. De hecho, ya estoy preparando un video. Full meta no pasa, pero full meta no llega a sus niveles. Son peleas físicas, son más de, ja, te convierto la arcilla en agua, yo qué sé. Para hacerle una crítica merecidísima a ese aspecto de Dragon Ball. Saitama no tiene ningún porcentaje de victoria contra Goku, ni siquiera en un combate amistoso. Popeye vs Mor, hostias, peleón, ¿eh? La gente piensa que Goku dejaría evolucionar a Saitama, pero no, si algo odia a Goku, es perder y lo ha demostrado en varias ocasiones, literal Goku. A ver si, Goku odia perder, pero Goku le gusta enfrentarse a la gente en sus buenas condiciones. Uso el SSJ Dios Rojo para derrotar a Twinks SSJ2, y esta está ilógico comparar el crecimiento de Saitama con el crecimiento de Broly, ya que Broly tiene un crecimiento... Juan, no me voy a poner a buscar el capítulo ahora de... 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 Garou vs Saitama, estoy... estoy... estoy reaccionando. No me voy a poner a buscar ahora el capítulo, no, no, no apetece, como comprenderás. Estamos reaccionando. Eso es perder un poco de tiempo. Que puede ser, que no estoy... yo no estoy negando en ningún momento que digan en ese comentario, puede ser. ...de poder Morui superior al mostrado por Saitama, digo el tipo... Si alguien tiene el scan y me lo quiere pasar por Discord, se lo acepto, ¿sabes? Ahí no tengo que perder el tiempo buscándolo. ...nivel planetario a nivel universal en menos de una hora, mientras que Saitama tardó todo un día en superar a Garou Cosmico, quien apenas llegaba a nivel planetario, y si la batalla... ...como en Garou Cosmico, solo planetario, ¿ves? Estos son de los que se le va la plapa. ¿Cómo que Garou Cosmico planetario? Si Garou, Gargola ya era básicamente planetario. ...y a de Saitama vs Garou duro todo un día según las guías oficiales de OVN. Saitama sí que tiene porcentajes de victoria contra Goku. Primero, estoy de acuerdo con eso de que a Goku no le gusta perder, pero en el escenario que mencionas de Trunks, hablamos de una situación donde Trunks había llegado a su poder máximo. Ante ese escenario, pues ya Goku no tiene más nada que buscar en este combate, así que lo gana. Ah, vale, vale, te he leído mal. Perdón, Juan, te he leído mal. Perdón, estamos en directo, tal, leo mal. Perdón. Pues si me lo puedes pasar, Juan, y lo pongo aquí. Especifico un escenario donde a Goku le haría ilusión ver hasta qué punto puede llevar Saitama a su poder. Y si Goku deja que el calvo haga esto, pues llore en a Goku. El crecimiento de Saitama es exponencial. Esto es una puta locura. Sin mencionar que en la pelea contra Gogeta, Broly parecería haber alcanzado su límite. Saitama. Ojo, que mucha gente ha enfadado también en los power-ups como los Super Saiyajin, pero los multiplicadores de los Super Saiyajin están rotísimos. Un multiplicador por 50, que es el Saiyajin, no vamos a hablar ya después de los otros. Un por 50 es probablemente uno de los multiplicadores más rotos del anime. No nos paramos a pensar lo que significa un por 50. Por 50. Un por 2, un multiplicador que sea un por 2, ya es una locura. Ya es roto, ¿eh? Un por 2 parece una tontería, pero es mucho. Es duplicarte, básicamente. Pero un por 50 es una locura de un multiplicador. Pero una locura. No tiene límites. Si Xandia ni me diera buenos argumentos. El key anula hacks. Efectivamente, es más, mira cómo personalicé mi PC. Ojo, guapardo, ¿eh? Hostia, qué chulo, lo hizo, ¿eh? Sí, ¿no? Porque esto parece estar hecho con Tipex. ¿Se lo ha hecho de la mano? Hostia, pues si lo ha hecho él, está guapísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Vemos allá con los dinimón. Ojo, bacano, chicos. Mi amigo dice que Bills no puede ganarle a Saitama. No me sorprende. Hay gente que dice que Saitama le gana a Whis. El efecto que tuvo ese choque de poder es mayormente por Bills que por Goku. De ahí que Goku nunca haya podido replicar esa asana en ningún combate a pesar de que haya enfrentado a seres que superan el ultra instinto sin mención. No, me refiero a que mucha gente no tiene en cuenta lo que es un por 50. Es una locura. En aquel que en ese combate se destruían planetas. Saitama y Garou destruyeron estrellas. Erick, escala nada. No, no. Destruyeron galaxias. Y se ve. Negar eso a mí me parece estúpido. ¿Cómo tiene su PC? ¿Una cosa negra? ¿Una cosa negra? Fea. Y que probablemente me tocaría limpiar porque tiene bastante polvo. Es un nivel absurdo solo por ese choque. No, no se escala erróneamente a Goku. Si el Goku no tuviera ese nivel, hubiesen muerto. El capítulo de esta pelea en el manga se llama Dios y Dios. Están representando las consecuencias de una pelea de dioses por el nivel absurdo que tienen. Que dicho de paso, no es una incoherencia en el mundo de Dragon Ball. Los combates a este nivel son precisamente tabú por lo mismo. Porque pueden destruir el universo. El efecto... Ya. Aunque yo creo que lo de los dioses es un poco más también por tema de que son los dioses. Porque si no queramos o no, con las escalas ya a día de hoy, las peleas ya de Gogeta versus Broly, debería haber destruido el universo. Como pasaría con esto. Pero yo creo que lo de los dioses también es un poquito también... Como... Es un conflicto legal dentro de los dioses. El conflicto del choque no es solo por Bills. Es por ambos. Porque es lo que representa la serie. No te hacen una aclaración de nada. No te dicen, es por Bills que pasa todo eso. Eso es una suposición tuya personal. La explicación del por qué no volvimos a ver este nivel de desastre se encuentra en el anime de Super. Donde los personajes se concentran y saben cómo golpear de forma perfecta para que sus poderes precisamente no causen la devastación del universo. Ya, eso suena muy bien. Pero tienes a Broly, por ejemplo. Yo, más que por eso, es simplemente porque Oriyama, ¿sabes? Y aparte que en las películas se tiende a exagerar más. De hecho, en Broly... He hecho justamente precisamente Broly, pero a lo mejor no es una mejor ejemplo. Con Broly, por ejemplo, tenemos el tema este de las dimensiones. Que petan el espacio-tiempo, el espacio y tal. Y en cambio, en el manga no es tanto. En las películas también es que se tiende a exagerar esto. Universo, que los niveles de poder se fueron a la mierda, pues se fueron a la mierda. No creo que nadie niegue eso. Si no son programas de computadoras, técnicamente son variables. Por lo que terminan... Terminación de la variable es .mon. Así que técnicamente, Gatomon sería Gato.mon. O Bargamon sería Braga.mon. Sería así. Pero poner mayoral por el nivel de esta hazaña es como poner mayoral porque Saitama y Garot destruyeron estrellas y galaxias. Cuando veo un panel donde ya no hay estrellas ni galaxias. No, no me estáis entendiendo. Lo que quería decir con esto es que esos niveles, digamos, de instrucción se tendrían que haber visto también reflejados. Pero digo que Brolin ha sido un buen ejemplo. Coger de ejemplo, por ejemplo, el Moro o el Granola. ¿Vale? A lo mejor Granola se controla más, pero Moro ya en un momento que no se estaba controlando. Literalmente se le ha ido la olla. Por eso digo que muchas veces en el anime o películas sobre todo se tiende más a exagerar. Pero eso es algo del tema de presupuestos y que mola ver en una película cosas espectaculares. No lo digo a malas. Simplemente es así. El de Goku en fase dio diciendo que esta hazaña es solo por Bills cuando más adelante en la obra afirma... Yo digo que las películas son canon. Lo que estoy diciendo aquí no es que sea canon o no canon. Estoy diciendo que las películas se tiende más a exagerar. Porque esto no es una crítica nada. Esto pasa en todas las cosas. Porque Goku en esta fase puede mantener una batalla a nivel de los dioses. Es más, si alguien quiere seguir llorando por desprestigiar el choque de puño que tuvo Saitama o el que tuvo Goku, por favor que llene este formulario y se lo haga llegar a Toyotaro o a Murata. Es que bonitura taña que no me gusta que tenga el personaje. Saitama es el personaje más sobrevalorado de la ficción literal hasta de Namek o Saiyajin e incluso estado base le gana. No. ¿Ves? Eso es cuando te cuentas un famoso día de Dragon Ball que dices, tío, no te has leído One Punch Man, ¿sabes? Comentarios. Voy a tirar un facto. Al día de hoy un Goku va a se mata a Saitama. Porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta... Esta persona me parece una persona coherente. Ni puta idea de lo que está diciendo. Pero ni puta idea de lo que está diciendo. El argumento más basurero, pero la verdad es que Goku no tiene asanas que pueda demostrar físicamente como Saitama. Ni nunca va a tener note mientras a ti mismo. La mierda está lo que es, la ñ no la lee bien, ¿no? Porque quizás... Como ustedes, el primer candidato a llenar el formulario. Ganaría quien el guión quiera que gane así de simple. Aunque como son ambos personajes creo que no ganaría ninguno. Quizá ni pelea en Saitama no tendría. Porque retar a Goku y Goku no sabría que él es fuerte así que no le ilumaría la atención. Esto de que gana el que el autor decida es una estupidez. Este... Buah. Sin duda. Mira, si hiciera uno de estos comentarios, creo que comentario que pondría. Son los comentarios que yo considero comentarios de gente pendeja. Pero pendeja de decir. Uno son los que ha puesto de... No, como decía Stanley, en una pelea gana quien decía al escritor. Ya lo sé, pedazo de anormal. Todo el mundo lo sabe, pero aquí estamos analizando con lo que tenemos. Y otros son los pseudocientíficos. Los pseudocientíficos son los que te vienen y te hacen... No, no pueden ir a la velocidad de la luz porque si no su golpe sería... De masa no sé cuánto, no sé menos, eso no tendría sentido porque metería la Tierra. Yo, que sí, que lo sé, que la ciencia es muy bonita, pero que es un mundo de ficción. Se la soplan los cojones las leyes de la física. Por eso, hacer cálculos o considerar ciertas leyes de la física, muchas veces de la ficción es un poco... Hermano, si se la pasan por el forro del culo. Literalmente se la pasan por el forro del culo. El comentario se popularizó porque Stanley lo dijo. Pero en un versus no funciona así. Yo no puedo decir que Rambo le gana a Goku y que eso está bien porque yo soy el autor del versus. Para que Rambo le gana a Goku tendría que inflar... Rambo le gana a Goku. Ojo, el Rambo de Warhammer a lo mejor. No es coña, existe Rambo en Warhammer. Lo ideal de características... No se llama así. ¿Cómo se llama, tío, el Rambo de Warhammer? Era una mezcla entre Rambo y Stallone, tío. ...que no tiene. El punto de los versus es poner en una balanza las características de los personajes. Mothra... El tema de los versus siempre está hecho para ganar. Eso es otra pendejada, arrascante, completamente. Es muy diferente a que yo crea una historia donde hago que Rambo entre en la habitación del tiempo y alcanza, que se yo, el Super Saiyajin 5 y le gana a Goku. A Rambo le gana, eh. Rambo gana. No, no tengáis dudas. Rambo gana. Es Rambo. A ver. Hay un personaje con características que no existe dentro del canon de Rambo. Yo les recomendaría ver el video de Xandy Anime sobre este tema. No, por favor. No lo hagáis. Vamos a ver cuál es el video de Xandy. Y es igual que para iros, sí. La Lali en X está aquí con nosotros. El Ki anula hacks. Nadie, el pibito raro que nació. No, 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 no. No. Ya la hagas, no. El Ki no anula hacks. El Ki da manipulación de la trama. ¿Que no sabías eso? Sí. Que no sabe que el Ki da manipulación de la trama. ¿Te puedes creer eso? Tío, obviamente el Ki da manipulación de la trama. Joder. No sabe eso, tío. Ayer Goku le gana a Dios. De hecho, por las enseñas mostradas en la Biblia, Goku fácilmente podría con un Jesucristo pre-resurrección. Aquí estamos metiéndonos en energías y estamos blasfemando contra Cristo Rey y eso no lo voy a permitir. Y bueno, el primer video que hago leyendo comentarios. Espero que no me quede... Ha estado guapo, ¿eh? Nos hemos reído en rato.